hola a todos y estamos en fk arena y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los pergaminos de cambio vale no sé cómo se llaman en castellano la verdad en inglés se llaman swap scrolls aquí bueno pergaminos de intercambio sí que es cierto que dije que esta noche iba a traer lo que viene siendo la nueva expedición abismal que ya sabéis que va a entrar en el reset del servidor pero no vengan me duele la cabeza y son muchas cosas que hay que tener en cuenta ni siquiera yo entiendo hasta cierto punto cómo funcionan determinadas cosas pero no tengáis miedo porque es básicamente una expedición abismal normal y corriente simplemente tiene dos cosas nuevas dos tonterías que hacen un pelín distinto lo que viene siendo la propia expedición pero ya os digo no hay que tener miedo a ello porque yo creo que al ser menos gente es incluso más fácil todavía porque te puedes poner de acuerdo con ellos y demás entonces no tengáis miedo con la nueva expedición abismal igualmente mañana yo ya traeré el vídeo como tal pero bueno podéis esperar no podéis hacer lo que queréis lo que queráis básicamente vamos a hablar de los pergaminos de facción que sé que mucha gente me ha preguntado que tiene dudas y demás hay gente que ya los ha gastado hay gente que no sabe en quién gastarlos y bueno pues vamos a darle caña vamos a hacer una pequeña explicación que son los pergaminos de intercambio esto de aquí fin del vídeo para qué sirven esto lo que hace es cambiar la ascensión de un héroe por la de otro vale simplemente eso también además al cambiar esa ascensión lo que ocurre es que los muebles que tenga esa esa persona o ese héroe si es que tiene muebles y el signature item pues también se cambia por el otro si ambos tienen pues los cambias y ya está vale entonces este sería el ejemplo más básico de todos por ejemplo un ejemplo que todo el mundo seguramente haya hecho que es o muchos que es mandar a su belinda a tomar por el culo y bueno pues pones aquí a belinda y luego aquí pues por ejemplo de puedes poner a pipa vale por ejemplo le das a guardar y bueno aquí le puedes dar a vista previa para ver cómo va a cambiar la cosa por ejemplo apretado esto que apretado no apretado si le das aquí por ejemplo intercambio obviamente como pipa estaba bastante estaba en épico pues no se va a llevar nada belinda y pipa pues se llevaría todos estos muebles para que se llevaría cuántos muebles los muebles muebles y el signature item al 30 vale entonces ese sería el cambio como tal pero después trae y mi pregunta es si yo a belinda no tengo con los nueve muebles pero cojo tres muebles míticos de otro héroe que no me da que no me interesa se los meto a belinda para hacer nueve muebles míticos y luego lo cambio esos todos esos muebles los transformó los muebles que quiero de pipa no vale es decir pensad una cosa chicos este este pergamino que como ya sabéis nos han dado solo uno esto se peta increíble lo mejor la ironía sabéis cuál es que acaban de meter un mini parche o algo así mejorando el rendimiento del juego vale entonces esta es lo que viene siendo la ironía el joker ha venido aquí a hacer de las suyas hacer unas unas chanzas tened en cuenta que este pergamino es un pergamino que han sacado los de fk arena y esto no se ha dicho sakamoto un día a que no hay polla a que no hay polla kogamura a sacarte un pergamino que cambie esto no lo han hecho así ellos lo que han hecho es pensarlo bien y tiene muchos no inconvenientes pero muchas reglas y muchas cositas que no vas a decir para que no puedas aprovechar te de ninguna forma de algún tipo de dibujo de algún tipo de vacío legal en este pergamino la verdad es simplemente que coges a personaje y lo cambias por b personaje vale decir la lo que viene siendo la ascensión los muebles y el sin natural item cambia lo el equipo hasta donde yo sé a lo mejor aquí me equivoco no cambia vale es decir el equipo es el equipo que tiene cada uno y punto entonces la pregunta del millón en quién debo utilizarlo cómo debo utilizar esto lo debo utilizar ya como poder o como querer cada uno puede utilizarlo como le dé la gana al final yo siempre voy a lo mismo que es que yo defiendo que cada uno juegue al juego como le salga de los cojines cojones o como lo queráis llamar vale cada uno que haga lo que le dé la gana pero es cierto que siempre hay una forma óptima y una forma pues no tan óptima de de utilizar los recursos que afecta arena nos brindan y por eso entre otras cosas pues hay jugadores que están más arriba y hay jugadores que están más abajo vale significa que el jugador que está más abajo es peor que el que está más arriba no significa que el que está más abajo se la ha sudado 3.000 cojones el tema de la optimización y al de más arriba pues lo ha hecho un poco mejor deberíamos gastar el pergamino ahora mismo con cualquier héroe y demás mi respuesta es no vale tengo que deciros y tengo que hacer aquí hincapié en que esto es mi opinión vale también como ya sabéis me duele la cabeza y seguramente me equivoque en algo porque desde que me levanto hasta que me acuesto me equivoco bastante vale entonces yo personalmente no lo gastaría todavía porque la gente lleva mucho tiempo jugando y demás hemos pasado por distintos campeones no y hemos visto la etapa por ejemplo o en el momento en el que apareció rowan por ejemplo que se descubrió que al final era un personaje muy bueno y luego talín que era otro personaje muy bueno luego estaba de imun por ahí que era un personaje también muy bueno no son son personajes que realmente son un más no es son una obligación tenerlos que ocurre que siempre va a haber héroes de ese estilo y siempre va a haber el típico héroe que salga y digas joder este héroe lo quiero tener y lo quiero tener al máximo porque es muy bueno tanto en campaña como un pvp como en el reino torcido como en mil cosas vale ese ese héroe aparecerá algún día porque así es lilith games le gusta el dinero y sabe que ese tipo de héroes gustan qué pasa que también vuelvo a lo mismo este pergamino tiene una serie de restricciones por ejemplo no puedes utilizarlo en celestiales o hipógeos y tampoco lo puedes utilizar en héroes nuevos que acaban de salir claro pero y creo que tiene un límite de dos meses o algo así pero en cuanto se termine esos dos meses puedes sin hacerlo no puedes intercambiarlo y puedes sobre todo puedes tener claro cómo necesitas que sea ese héroe es decir por ejemplo imaginaos que ahora pegue la ornitorrinca la nuestra amiga la princesa pues resulta que está muy rota y resulta que la necesitas en o es muy buena en mil mil sitios vale pero es muy buena tenerla en por lo que sea en los moles al 3 y asignatura ítem al 25 vale pues eso ya tienes como estos dos meses para prepararte para ello porque ya tienes una serie de héroes que están ya subidos que son héroes un pelín más malos pero que al final te los has tenido que subir y bueno por ejemplo tenemos héroes que no utilizamos tanto no como nemora como brutus a lo mejor y demás yo no intercambiaría ninguno de estos ya porque nunca sabemos lo que va a pasar con los héroes y a lo mejor hoy nemora no es tan buena o brutus no es tan bueno y al día siguiente pues meten un cambio y resulta pues ser de los mejores héroes no por ejemplo el ejemplo de isabella que tampoco te diría que te los mejores héroes pero es un héroe ahora muy decente después del cambio vale entonces yo también tengo que contaros que cuando haces el intercambio simplemente es un héroe por otro vale pero las copias extras que tengas de los otros de esos héroes no cambian es decir esas copias extras de las comes es decir yo ahora mismo cambio una belinda que está en cinco estrellas por imagínate una solís vale una solís de aquí vale y entonces tendría solís en ascendido cinco estrellas pero luego tendría estas copias de solís que seguirían siendo solís y no las podría utilizar que ocurre todos tenemos héroes que están en cinco estrellas vale y bueno no todos obviamente pero digo que todo está lo temprano si seguimos jugando tendremos héroes que están a cinco estrellas y además tendremos copias extra vale por ejemplo aquí tengo una se mira de más tengo a ver tengo un zorán de más tengo bastantes héroes pues que tienen copias de más vale entonces ese tipo de héroes estaría bien que en un futuro imagínate que tú luego tienes tres o cuatro copias de se mira en general porque has tenido mala suerte y tienes tres o cuatro copias extra pues entonces podría escoger esa se mira por ejemplo y cambiarla por un héroe que sólo tengas una copia y así aún así puedes tener esas copias de se mira extra por si en un futuro pues la quieres volver a levelear igualmente a lo que voy qué héroe yo cambiaría o qué héroe yo mandaría a tomar por el culo yo mandaría a tomar por el culo un héroe de la luz porque primero los héroes de la luz para que lo sepáis y bueno esto ya lo sabéis muchos pero la comida de los héroes de la luz es bueno la comida en general está basada en que hay tres de cada pero hay cuatro de la luz esto qué significa pues hombre si eres un poco matemático sabrás que es más probable un pelín más probable que te toque comida de la luz que de otro tipo de comida entonces a la larga siempre va a haber una pequeña diferencia entre los héroes de la luz y cualquier otro héroe de hecho la gran mayoría de vosotros seguramente aunque hayáis empezado a hacer relativamente poco segura seguramente miraréis vuestros héroes y de los que más tengáis subidos vale va a ser de la luz seguramente porque pues porque siempre vais a conseguir más comida de la luz obviamente luego está el tema de pergaminos de facción y todo lo que tú quieras que ella también marca la diferencia pero donde más vas a tener héroes ascendidos y demás por lo general es en la facción de la luz entonces si vas a quitar uno un héroe de la luz es decir si vas a quitar un héroe al menos que sea de la luz y así lo igualas a las demás facciones es yo personalmente yo lo pienso y pienso en un futuro y yo pienso el coño yo ahora mismo fijaos los héroes de la luz que tengo me estoy subiendo me he subido hasta arriba y a mítico más y el siguiente seguramente sea saint o el siguiente seguramente sea oscar porque ya no quedan más héroes de la luz vale a mí ya no me quedan más héroes de la luz entonces por qué no en un futuro cuando ya tenga imaginaos dos o tres cuatro meses cuando ya tenga todos los héroes de la luz al máximo y no pueda no no necesite más héroes de la luz como tal porque ya lo tengo todo al máximo pues entonces ahí imaginaos que justo aparece un nuevo héroe revolucionario que lo peta y que al final es mucha tela pues entonces yo pienso coño dentro de cuatro o cinco meses en mi zen sigue siendo una puta mierda pues entonces ahí aprovechar y lo cambiaré yo y esto ya es un poco fuera de off topic yo siempre soy un jugador en muchos juegos y demás que sobre todo mi género favorito son los géneros de rol rpg y demás pero vosotros el que haya jugado dark souls la saga dark souls o cualquier saga en la cual tienes un inventario y tienes objetos cuántas veces has dicho esto me lo guardo para el boss final y luego al final llegas al boss final y no te lo y no lo gastas y tienes un montón de objetos que no has gastado y demás yo soy de esos personajes o de esas personas que apenas gasta objetos porque uy y qué pasará en el futuro y si no entonces entiendo que haya mucha gente que diga yo me lo gasto ahora mismo y punto pero yo personalmente considero que lo más óptimo es esperarse al menos hasta saber si van a sacar otro más o no porque de momento sólo han sacado uno yo siempre recomendaría tener uno dentro de uno guardado por lo que pudiera pasar ahora mismo sólo dan uno y sólo hay una sólo te pueden dar uno pero entiendo que en algún futuro en dos meses tres meses cuatro meses cinco meses pues a lo mejor te darán otro entonces porque no quieren que abuses de esto tampoco es decir ellos quieren que los nuevos héroes tú gastas dinero y gastas recursos para hacerte los nuevos héroes si te tienen este pergamino casi siempre pues cogería siempre los héroes antiguos y los cambiarías por los héroes nuevos y ya está vale esto es lo que la gente haría pero al darte sólo uno te están dando simplemente la oportunidad de que cambies bueno pues de que digamos que borres un poco algún error que hayas tenido vale pero yo personalmente considero que hay que esperarse y hay que guardarlo y demás que lo has gastado o le tú que quieres gastarte cambiar a la belinda de turno por un héroe mejor o le tú pero yo desde mi punto de vista no considero que lo más óptimo sea cambiar un héroe que tienes a cinco estrellas por otro héroe que tienes en épico pero que ya existe que ya te lo puedes hacer ahora mismo tienes porque ahora mismo que cambies una belinda cinco estrellas por un sailas o por cualquier otra cosa así pues no me parece lo más óptimo teniendo en cuenta que en un futuro seguramente salga un personaje mucho mejor pero bueno eso ya depende de cada uno sí que es cierto que me he metido un poco por las ramas ha sido esto un poco más filosófico pero tened en cuenta cualquier duda que tengáis sobre los es sobre los pergaminos tened esto en mente lilith games ha pensado esto a conciencia y no va a dejar que tú te aproveches de algún bug o de alguna gilipollez con el tema de los pergaminos al final es basa va a cogerlos bueno pues vas a coger la extensión de uno y la extensión de otro y se va a intercambiar y también se van a intercambiar el sinatura item y los muebles los muebles tuyos vale imagínate que no tienes que belinda tiene cinco muebles y un mueble el sexto no se los puesto está en la mochila ese que está en la mochila también cuenta vale decir realmente no hay forma de que tú metiéndole muebles que no son de belinda o sabes a cualquier cosa así rara que puedas pensar no hay forma de que se la puedas llegar a lilith games vale entonces simplemente que lo tengáis en cuenta y eso sería todo así que nada más mañana si me levanto mejor y eso pues tendréis el vídeo de la nueva condición animal que yo digo yo estoy hace un poco me y para para deciros información un poco así a lo loco pues prefiero esperarme un poco más traeros la información correcta y cerciorarme de todo y así pues no habrá fallos y problemas aunque seguramente en este vídeo pues me haya equivocado en 20.000 cosas así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos con más un saludo